El mensaje de Isabel Pantoja a Kiko Rivera, tras enterarse de que va a vender Cantora. Los problemas entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera tienen difícil solución, sobre todo porque ambas partes no llegan a un acuerdo, ni en términos legales ni tampoco a nivel efectivo. Así el DJ dio un paso más y habría conseguido vender Cantora un deseo que se hace realidad y que complica la vida de la cantante. Preguntando por este asunto en Viva la Vida, Irene Rosales desveló lo que ocurrió cuando se llevó a Isabel Pantoja al requerimiento en que se le informaría sobre la decisión tomada en relación a Cantora. Lo que se ha sabido es que Kiko mandó el requerimiento, se lo entregaron en mano Isabel Pantoja. Le dijo algunas cosas a la persona encargada de llevarlo. Evidentemente fue preguntado por lo que había dicho la tonadillera, que no fue otra cosa que por qué no venía Kiko Rivera a informarle directamente. Dijo que porque no se le había llevado su hijo. ¿Por qué no me lo ha traído mi hijo? Contó la colaboradora sobre este asunto, añadiendo que el que se lo llevó es una de las personas del equipo de Kiko Rivera que están llevando este asunto. El evidente sufrimiento de Isabel Pantoja. No hubo más conversación ni hubo nada. Señaló además Irene Rosales que dijo también que entiende que no hubo ironía en las palabras de Isabel Pantoja y que es lógico que este sufrimiento mucho. Me imagino que ella se lo esperaba. Creo que no fue nada irónico. Es normal que este sufrimiento dentro de lo que ella crea tiene su verdad y lo va a defender. Creo que ella está sufriendo muchísimo, aunque ha sabido poner un punto y aparte y dar su menor versión en el trabajo. En relación a lo del punto y aparte y no punto y final, Irene Rosales no cree que se avecine una reconciliación, pero entiende que son madre e hijo y que es difícil que todo acabe así para siempre. No deja de ser una madre que está teniendo un conflicto con su hijo. No creo que vaya a tener un punto y final, comentó Irene Rosales. Esta es la noticia, comentarla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.